¡Ay, amigos! El amor está en el aire. María Fernanda Quiroz y Jorge Loza tendrían una reconciliación de telenovela. Hace unos meses, la pareja estaba en plena crisis por una infidelidad de Jorge con Isi Serrat. En medio del escándalo, Jorge fue al reality La Isla, desafió Grecia-Turquía y dejó un argüende tremendo. Poco a poco, se calmaron las aguas. Allá, se encontró con Cristian Estrada, el ex de Ferca y padre de su hijo, quien, por cierto, reconoció al final que el español es un buen hombre. Lo aprueba como padrastro de su hijo. Tal parece que la distancia le sirvió a Jorge para valorar su amor por la actriz, pues el último día del reality encaró a Cristian y lanzó una poderosa declaración de amor dedicada a Ferca, quien, por cierto, se quedó en shock, según dijo en redes. Si hay algún pico en esta vida que allá afuera se va a partir la cara por su hijo, que esté tranquilo que yo voy a ser. Yo también lo voy a hacer. Creo que La Isla me ayudó a reconstruirme y hoy, por hoy, sé que amo a esa gran mujer, Jorge Loza. Ay, amigos, esta historia de amor ya se puso rebuena. Pues recién desempacado del avión, luego de un vuelo de más de 20 horas, Jorge le cayó de sorpresa a Ferca en el foro de Venga la Alegría fin de semana. Llegó con un ramo de rosas enorme, dispuesto a reconquistar su amor. Ferca se quedó en shock cuando vio a su amorcito y escuchó de frente su declaración. No lo podía creer. Es un día muy especial para mí. Vengo justo bajando del avión. Los veo, a Ferca y su hijo, como mi familia. Entonces, si estoy aquí es para eso. Y si de verdad se genera esta oportunidad es porque vamos con todo. Venimos con todo el punch, con todas las ganas del mundo. Jorge Loza. Ay, ese a Rusia se cosió. Hasta el momento, la pareja no ha dado más detalles del rumbo que llevará a su reencuentro. Pero Ferca no pudo negar la felicidad enorme que le dio ver de nuevo a Jorge. ¿Será que pronto nos sorprenden con la boda?